En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, el Sistema DIF y la Secretaría de Salud de Michoacán hicieron el compromiso de sumar esfuerzos para trabajar en pro de la salud física y mental de los mayores de 60 años con respecto a los derechos humanos y con acceso a los servicios de salud. Ello, durante el foro denominado por la VG Resiliente Participa, organizado por la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Salud Mental, el cual fue inaugurado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Michoacán, Grisel Teya Pimentel, quien anunció que en el 2023 entrará en operación la Procuraduría de Defensa y Representación del Adulto Mayor para brindar atención a este grupo etario. Informo para Red 113, Javier Magaña.